You and I till the end Don't need to pretend again Porque hay mucha ropa que enseñarles Entonces vamos a empezar con el video Bueno la primer tienda como les dije es Zafull Y acá abajo les voy a dejar los links a las cositas que ellos me mandaron Por si las quieren ir a checar Y también tengo un cupón de descuento del 15 o del 10% A cualquier compra que hagan a Zafull Entonces les va a ir apareciendo por aquí Por si gustan tengo un cupón de descuento para ustedes Lo pedí y me lo dieron Entonces está super super cool Entonces ahora si ya voy a empezar con la ropa Lo primero que me pedí fue este vestido como de rayas Pero tiene como flores estampadas Yo este estampado lo vi en muchas muchas tiendas Al principio no me gustaba porque estaba muy muy largo Pero dije está cool y se están usando este tipo de vestidos Y la calidad está increíble O sea vean este vestido tan 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 bonito Las mangas como que dan volumen al bracito Y no sé me encantó el vestido Y esta es una de las cosas que más me gustó de este haul Después me pedí otro vestido Estas cosas son más como de verano Porque pues estamos en verano Y quería pedir cosas más para el calorcillo Aunque está lloviendo mucho aquí Entonces está horrible Me pedí este vestido Que es rosita Va a haber muchas cosas rosas en este haul Nada más les advierto eso Bueno entonces me pedí este vestido rosita Que son esos que son up the shoulder Y me gusta Pero siento que no es para mí ¿Saben? Está muy buena la calidad Tiene un fondo Pero siento que estas cositas que trae aquí Estos solancitos Me hacen ver como con más boobies Y no quiero más boobies en mi vida Entonces si tienes poquitas boobies Te recomiendo mucho este vestido Este pantalón Me preguntaron un buen en Instagram Que de dónde era Dónde me lo había comprado Y así Y es de esa full Y es este pantalón de rayas También tiene como un estampado de flores Y me gustaron demasiado Pensé que no me iban a gustar Me quise arriesgar un poquito Pero me fascinaron Son súper 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 de tiro alto Y son como súper súper grandes De la parte de abajo Yo digo que para un evento O una comidita Están súper bien estos pantalones Oh después me quise pedir una cosa Como hippie Saben que me gusta mucho El estilo bohemio de ropa Y no tenía ropa amarilla Y me quise pedir Este romper No es vestido Parece vestido Pero es un romper Tiene como short en la parte de abajo Es de cuello halter Y te lo amarras así Y no sé Me gustó muchísimo el estampado Los colores siento que quedan Muy muy bien juntos Está de buenísima calidad Me gustó muchísimo esta tienda Creo que es de las mejores tiendas Que me han mandado ropa En serio la calidad está excelente Y está bien bonito Después esta playera Esta me gustó muchísimo Es de estas off the shoulder Que quedan increíbles Están Siguen en tendencia Entonces pues hay que usarlas Y tiene este bordado Tan tan bonito Es de rosas Y pues también se están usando mucho Los bordados también Pues me gustó Se la recomiendo También es de mis cosas favoritas Que me pedí Porque me la he puesto Como no tienen una idea Uy después me pedí Este vestido Que fue creo que un fracaso Porque no leí las tallas Si van a comprar en estas tiendas Chequen la tabla de tallas Ahí les van a ayudar Y les va a decir Cómo medirse el cuerpo Y así Entonces está súper súper cool Pero bueno me pedí este vestido Rosa obviamente Y este dije Está súper padre Porque era época de graduaciones Y así Pero no me quedó O sea si me entra Pero de aquí O sea como que de los hombros Como que no estira bien El resorte Porque es off the shoulder Creo que me hace ver Como si estuviera embarazada Y no estoy embarazada La calidad es excelente Pero en sí se lo recomiendo Pero si chequen La tabla de tallas Yo aquí fallé un poquito Recomendado también Y por último Me pedí esta blusita También off the shoulder Pero esta tiene manga larga Y tiene las mangas acampanadas Que también se están usando demasiado Y me gustó mucho Mucho el estampado Aunque sí sea transparente Un poquito Porque es de la blanca Me gusta mucho Está como bohemia Pero bonito Y pues también Se la recomiendo Está súper cool La ropa de Zafo Y esto es todo de Zafo Y bueno Ahora voy a pasar A la zona de rebajas Les advierto Que hay mucha ropa rosa Muchas cosas de sirenas Porque saben que tengo Trauma con la sirena Y están súper padres Las rebajas Entonces por si todavía Quieren ir a las rebajas Está súper súper padre La ropa Y está muy muy accesible Y bueno La primer tienda A la que fui Fue a Lefties Y me compré Esta playera Que tiene una sirena Y es rosa Entonces dije Es perfecta para mí Y me gustó muchísimo Como que sea como Brillosita la sirena Y la compré En una talla más grande Porque me gusta Que me queden más aguadas Las playeras Pero ¿A poco no está bien bonita? Bueno a mí me gustó muchísimo Y costaba como 150 Y me la llevé por 100 pesos No es una gran rebaja Pero la tenía que llevar También en Lefties Estos pants Pero no estaban rebajados Pero en una sí estaban muy baratos Costaban 150 pesos Están calientitos Y dije Para ir a la escuela Cuando tenga flojera de vestirme Van a estar perfectos Tienen su cordoncito Y yo creo que voy a ir por más colores Porque había más colores O sea esto se los recomiendo al medio Después en Brushka Me compré esta playera Vean Está increíble Tiene sus conchitas En las boobies Y dije Esto es de sirena Me la tengo que llevar Es rosa Costaba 129 pesos Y también me la llevé por 100 pesos Ya la había visto desde antes Ay mi voz Ya la había visto desde antes Y como que no me convencía Pero ya en las rebajas Dije La tengo que tener Está súper bonita Barata Buena Otra cosa De Brushka También Es esta sudadera Pero está como cortada No sé Me gustó mucho Creo que fue la rebaja del año Costaba como 400 pesos Y me la llevé como por 170 y algo de pesos Entonces la rebaja del año También para la escuela Pensé pedirla Y me gustó demasiado Es que este rosa me tiene enamorada Entonces Súper cool Buena rebaja Después en Esfera Esfera No sé cómo sería esta tienda Me compré esta bolsita Como No sé Está como Está suavecita Y tiene un pompón Pero esta la pedí para usarla de estuche Este año escolar Porque me gustó muchísimo Costaba 150 pesos Y me la llevé por 100 pesos Entonces Súper súper bien otra vez Está bastante amplia Y me gustó muchísimo Como para la escuela Ah por cierto Yo voy a empezar con mi sección De regreso a clases Y pues Les quería pedir como Ideas de videos Que quieren ver Que videos quieren ver De regreso a clases Porque sé que les gusta muchísimo Entonces pues Ustedes síganme Y yo se los hago con mucho gusto Y por último De tienda física de rebajas Me compré esta blusita En Stradivarius Morí cuando la vi Porque costaba como 400 pesos Y también me la llevé Como por 170 y algo de pesos Entonces me gustó muchísimo Tiene como el cruzado Este súper famoso Súper en tendencia Que estuvo Y también tiene como bordado Y está demasiado hermosa ¿A poco no? Me gustó Porque es un poquito más arreglada Porque tampoco tengo ropa Como para arreglarme mucho Y está muy bonita ¿A ustedes qué les pareció? Y por último pedí unas cosas En línea En Forever 21 Porque también tienen rebajas En línea Y unas cosas muy bonitas Y me las tuve que pedir Lo primero que me pedí Fue esta playera rosa Y no sé si devolverla ¿No? Es que es todo un rollo Devolver las cosas Porque está demasiado Como ancha Y cuadrada No sé si la puedan ver Yo digo que si Le doblo un poquito Las mangas Y también le doblo Un poquito de la parte de abajo No se va a ver tan mal Tiene un parche De palmerita aquí Y por eso también lo pedí Porque me gustan mucho Estas cosas con parches Pero pues vamos a ver Si me la quedo o no Si no pues se la regalo a alguien Y pues ya No hay problema No estaba tan cara Imagínense 329 pesos Y me la dio como Por 120 pesos Entonces estaba súper súper bien La rebaja Y por último Ya me he pedido sudaderas Y ya acabamos con este haul Me pedí esta De este color como Rosita Cafezoso Y está como súper súper básica Pero miren atrás ¡Bien! Tiene como los cordones cruzados Y está increíble Se me hizo algo como único Y diferente Que los cruzados Estén en la parte de atrás Y también era una gran rebaja Déjenme ver cuánto costó Costaba 359 Y me la llevé Por 179 pesos Entonces también estaba súper bien La rebaja Y por último Me pedí otra sudadera De sirena Es esta En este tono Azul Pastel Como que ahorita Ando como muy en onda De colores pasteles también Y dice En cursivas Mermaid Tengo un trauma con las sirenas Y ya debe de acabar Por inserio Que es la sudadera Más suavecita Que he tenido En toda mi vida Está un poquito más grande De lo normal Aunque es una talla M Pero queda como súper flojita Y súper aguadita Entonces Queda perfecto Y tiene como El bolsillo aquí Y ¡Oh! Me gusta muchísimo 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 Esta costaba 419 Y me la llevé Por 200 pesos Entonces Me costó la mitad Entonces Obviamente la tenía que pedir Y eso fue todo Por el haul de hoy Espero que les haya gustado Hace mucho que no hacía un haul Y ya extrañaba hacerlos Y ustedes también Me lo estaban pidiendo mucho Entonces por eso Se los traje aquí Ya saben Sigan metidos en mis redes sociales Siempre les dejo los links Aquí abajito En la cajita de información O también siempre les aparecen En pantalla Ya saben Denle like Compártelo Y en los favoritos También suscríbanse En el botón de aquí abajito Que dice suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Ya saben que yo los amo muchísimo Muchísimas gracias por todo Y yo los veo En el próximo video ¡Bye!